A mí no me interesa casarme, tener hijos ni ningún tipo de compromiso. Soy la novia de su hijo Mariano. ¿Qué haces aquí? Ella quiere un nieto varón para poderle heredar toda mi fortuna. Voy a casarme con Constanza Estudillo, la hija del dueño del hospital donde trabajo. Tú le estás haciendo el favor a Mariano Rodal casarte con él. ¿Qué hago para que te quedes conmigo? ¿Hasta cuándo le vas a seguir mintiéndole a Sol y haciéndote pasar por mí? Sol es muy interesante y me gusta. Te voy a romper la nariz otra vez. ¿Quiénes hablan de Lolmo? Era mi mejor amigo, ahora es mi enemigo. Me caes muy bien, no quiero que seas solo mi empleada. Pues explícame por qué, este te estaba besando. ¿Por qué no le dices la verdad a Sol? ¿De qué están hablando? ¿Ya se besaron? Es mi jefe, Federica. ¿Tienes algún interés por Patricio? No. Patricio, Regina te atrae. Nuestra relación es solamente profesional y muy distante de lo personal. Pero son de mundos totalmente distintos. Deja de decidir por mí. Son el agua y el aceite. Somos muy distintos. ¿Qué le pasa a mi familia? Estreno este lunes, 8.30 de la noche, por las estrellas.